¡Ya estoy listo! Otro insecto repugnante dispuesto a morir. ¡Ya estoy listo! ¡Que comienzan a morir! ¡Ay, Dios! ¡Aah! ¡Pepala sea! ¡Aaah! No! Ahí estás sacanado! ¡Karuto! ¡Estúpido! ¡Qué extraño! ¡Ataís! ¡Ataís! ¡Nos está muriendo! ¡Nos está muriendo! ¡Nos está muriendo! ¡Nos está muriendo! ¡Aaah! ¡Aura, la batalla! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Estúpido! ¡Aaah! ¡No tengo tiempo! ¡Karossa, el vestidio! ¡Ahhh! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahhh! ¡El poder que está muriendo! 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 ¡Alto siente! ¡Ahhh! 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 ¡Caño de poñada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!